¿Qué es lo que ha ocurrido con los dineros de la macroferia de Talca? No es posible que el municipio logre con algunos concejales dar por aprobada la rendición. No es posible que estos dineros no le lleguen a los destinatarios finales y que haya una buena administración de los mismos. Por lo tanto, no solo hemos pedido al fiscal que intervenga, sino que vamos a exigir que se transparente la utilización de estos recursos. Respecto al tema de la macroferia y que el gobierno comunal no haya presentado para financiamiento regional ningún proyecto destinado a mejorar su infraestructura, nos parece que es jugar con los locatarios. Después se le invita a conformar una sociedad anónima y decirle que van a ser dueños a través del 49% de otra sociedad que va a administrar este centro de distribución. Y al final, que la administración va a quedar a manos de la Corporación de Desarrollo Productivo, donde pasa y pasa el tiempo y en vez de mejorar la situación de cada uno de ellos, va mejorando. Esto me parece que es terrible y que necesitamos ponerle solución lo antes posible.